Salsa en movimiento con Beto DJ Yo tengo la buracita que a mi me hace sufrir Ella sabe que la quiero Y hasta se vive de mi Diciéndole a todo el mundo que yo soy un infeliz Diciéndole a todo el mundo que yo soy un infeliz Yo tengo una buracita que a mi me hace sufrir Ella sabe que la quiero Y hasta se ríe de mi Diciéndole a todo el mundo que yo soy un infeliz Diciéndole a todo el mundo que yo soy un infeliz Yo tengo una buracita que esa buracita me hace sufrir Diciéndole a todo el mundo que yo soy un infeliz Yo tengo una buracita que esa buracita me hace sufrir Después no diga mira mi negra que yo estoy cantando para no sufrir Yo tengo una buracita que esa buracita me hace sufrir Cantando, bailando, mira gozando Y yo te veo negra, mira vacilando Música 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 Yo tengo una muchachita que esa mulata me hace sufrir Pero me hace, me hace sufrir Pero yo contento, mira, mira, voy aquí Yo tengo una muchachita que esa mulata me hace sufrir Si yo te digo, mira mulata, que yo estoy cantando, mira, para no sufrir Yo tengo una muchachita que esa mulata me hace sufrir Si tú supieras que estoy cantando, bailando, gozando, me siento feliz Yo tengo una muchachita que esa mulata me hace sufrir Para que vean ya terminado ese amor sagrado que tuve por ti Música Que esa mulata me hace sufrir Que esa mulata me hace sufrir No voy a sufrir jamás Que esa mulata me hace sufrir Y ahora en adelante voy a gozar Que esa mulata me hace sufrir Yo sé que algún día vas a llorar Que esa mulata me hace sufrir Tú de mí no vengas, vete pa' allá Que esa mulata me hace sufrir Y aquí yo veo que están llorando Que esa mulata me hace sufrir Y yo contento sigo combinando Que esa mulata me hace sufrir Ahora soy yo el que está gozando Que esa mulata me hace sufrir Tú llorando y yo vacilando Que esa mulata me hace sufrir Orquesta Rick Que baila tan rico esa mulata me hace sufrir Canal de salsa Hora de remate Hora de un bugalú Hora de un bugalú